Este domingo al término de Gimnasia Independiente. ¡Bienvenidos a los 8 escalones! ¡Especial opinión! Alcanzá el gran premio desafiando a los que más saben. Tus conocimientos te llevan hasta lo más alto. La respuesta es correcta y avanzan entonces. Para llegar a la final, enfrentate a un nuevo jurado de opinión. ¡Alberto Samir en los 8 escalones! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Los 8 escalones! Este domingo al término de Gimnasia Independiente. ¡Préndete al 13! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!